Continúa abierta la cobertura en la provincia de Ocaña y Sur del Cesar para la vinculación de nuevos jóvenes que tengan la visión de realizar su servicio voluntario dentro de la Policía Nacional. Es voluntario, hablamos de que el servicio militar es obligatorio, pero es voluntario donde quieran incorporarse. Es el llamado para todos los jóvenes que quieran, sean mayores de edad, solteros, sin hijos y hasta la máxima 24 años. El servicio dentro de la Policía Nacional tiene una duración de un año para los jóvenes bachilleres y para quienes no han culminado sus estudios tendrá una duración de año y medio. Esta convocatoria para auxiliar de policía se encuentra abierta y los seleccionados iniciarán sus labores desde el próximo 10 de noviembre del presente año.